4 meses más de ensayo, una nueva shirigoba, este año yo no salgo. 4 meses más de ensayo, no cuentes conmigo, no puedo salir. Hoy le he dicho al director que he tomado la decisión y es por algo muy importante. Aunque tenga la afición, mi amigopla se acabó y es porque voy a ser padre. Y él se retira con el carajo de conciencia por mí o porque piensa que se pierde como crece. Y qué mejor dejar de ser shirigotero y dormirlo con un cuento, no faltará cuando lo siente. Si comprende que puede ser maravilloso, va un sociosillo que a su padre encarnar. Ese niño que resume en el colegio que jamás siempre sale por la tele con su copla y su disfraz. Le hacen fotos en los diarios y le aplauden muchachos. Y ese hijo cuando duerme, sueña en esos cuatro meses. Cuando llegue el carnaval, va a llevar con vos su padre, su simbóquita y su toco. ülo en los diarios y le aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!